Este miércoles primero de junio de este 2022, el regidor José Luis Orozco presentó su renuncia de manera irrevocable a la Federación de Municipalidades del Sur, donde fue nombrado por el Consejo Municipal. El regidor alegó que para pertenecer a FEDEN Sur, la Municipalidad de Pérez Celedón debe pagar cuotas en un momento en el cual la situación económica y social del país y del cantón resulta un gasto y no una inversión. Además que tras años de ser parte de FEDEN Sur, los logros para el cantón son escasos o nulos. Asimismo, indicó que algunos directivos de FEDEN Sur tienen causas penales abiertas o han sido ligados con delitos penales o están siendo investigados. El regidor manifestó que representando a FEDEN Sur hay personas de otras municipalidades del sur de Costa Rica y de Pérez Celedón, que a su vez están en la Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. En ese sentido, precisó que la Unión, según los medios de comunicación, destinó un presupuesto de seis millones de colones para recurrir la modificación a la ley que impide que aquellos alcaldes, vicealcaldes, intendentes, regidores y síndicos reelectos puedan reelegirse nuevamente de manera consecutiva. Por lo que con recursos públicos se está defendiendo una causa que el pueblo de Costa Rica mayoritariamente aprueba y celebra, dijo el regidor, la cual es la limitación de reelegirse en puestos de elección popular en gobiernos locales, al menos ocho años en caso de ya estar reelectos. Orozco precisó que observó cómo la Unión ha sido usada como instrumento por algunos alcaldes y otros para luchar por la reelección. A esto le suma que ahora algunos miembros de la Directiva de FEDEN Sur y de la Unión también aspiran a integrar la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Expresó que las organizaciones deben estar al servicio de las comunidades y cantones y no al servicio de unos cuantos que se debe tener una visión de región brunca, pero sin perder de vista que lo trascendente es sacar adelante a Pérez Celedón de la crisis actual y que los principios como la honestidad, probidad, transparencia le impiden formar parte de FEDEN Sur y los principios afirma que no se negocian. En este momento quedan como representantes el presidente James Cruz y también el alcalde Jeffrey Montoya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!